Tenemos el placer y el honor de recibir y contar con la participación de un reconocido y destacado profesional a nivel internacional y nacional. Me refiero al doctor Fernando Bota, integrante académico del primer congreso internacional de gerontología, quien derriba paradigmas con su disertación sobre la vejez no es una enfermedad. Con gusto estamos participando del primer congreso internacional de gerontología, organizado por Gingo, darle vida a los años y nos parece sumamente importante desarrollar estas actividades. ¿Por qué la gerontología? Porque el único grupo de población que crece en el mundo y en nuestro país es el de las personas mayores y tienen necesidades propias y diferentes al resto de las personas de otros grupos etarios. Tenemos que tomar en cuenta que el mundo está envejeciendo, nuestro país ha envejecido. La llamada transición demográfica la hicimos hace muchísimas décadas y nuestro país no se preparó. Aún hoy tenemos un debe en lo que deben ser servicios para las personas mayores. Estamos proponiendo en esta década, desde las Naciones Unidas, el envejecimiento saludable, que es un proceso de optimización de llegar a la vejez en las mejores condiciones de vida y lograr entonces ser activo, capaz, útil y con todas las capacidades funcionales varias para sí mismo. Entonces debemos de construir el paradigma de que la vejez es enfermedad, de que la vejez es deterioro, incluso de que la palabra vejez es mala. Vejez es tan solo una etapa de la vida, como tenemos la niñez, como tenemos la adultez. Entonces, las personas mayores es fundamental tener formación. Y no todas las personas mayores son iguales, hay un grupo heterogéneo. La inmensa mayoría tienen una vida potencial sana, activa, satisfactoria consigo mismo y con el medio con el cual viven y se sienten felices. Y esas personas también necesitan sus apoyos y sus cuidados y sus servicios apropiados para ello. Hay un grupo, el minoritario, que es el que usualmente se asocia a la vejez, que es el de deterioro y dependencia, que también necesita servicios especializados y para ello se necesita personal capacitado. Nuestro país tiene un debe en mucho. Si bien hay alguna normativa que está adecuada a las necesidades, la normativa carece de la realidad. Y en la realidad, ¿qué nos encontramos? Que el cuidado de las personas con deterioro o con dependencia está hecho por gente que no está profesionalizada, por gente que no está capacitada. Y sigue asimilándose incluso, lo cual es una tragedia, el cuidado de las personas mayores e incluso el cuidado de las personas dependientes de otras edades con el servicio doméstico. Lavar un piso no es lo mismo que cuidar a una persona. Y cuando hablamos de una persona dependiente, estamos hablando también de una persona con derechos y esa persona tiene derecho a recibir la mejor calidad. Entonces nos parece fundamental que este tipo de eventos, este tipo de congresos, permitan la formación y la capacitación de todas aquellas personas que están interesadas en el tema.